El 7 de septiembre nos reunimos en plenario ordinario, el segundo plenario ordinario del foro de rectoras y vicerectoras del Consejo Interuniversitario Nacional en la ciudad de La Punta, en San Luis. Y ahí lo que estuvimos trabajando fue la formalización de una propuesta que ya se había planteado desde el foro en el plenario ordinario del mes de abril sobre organizar una capacitación para todas las áreas delegales de todas las universidades del país con perspectiva de género. Entendemos desde el foro que es fundamental que las áreas legales de nuestras instituciones acompañen los procesos que vienen llevando a cabo los protocolos de prevención e intervención en situaciones de violencia de género y las otras situaciones que se generan en nuestras instituciones producto de la discriminación y de las desigualdades de género. Estuvimos trabajando durante todo este año haciendo acuerdos con distintas instituciones y podemos anunciar ahora que junto con la RUGE del CIN y el foro se ha concretado una capacitación desde el Ministerio de Justicia de Nación, donde capacitadoras van a tener presencia en todo el territorio nacional, en todas las regiones, para poder concentrar regionalmente a las distintas áreas delegales para su formación en perspectiva de género. En concreto, en la región NOA hemos acordado que esta capacitación se va a realizar en la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque en realidad es la ciudad que queda equidistante de todas las otras provincias, como son Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y la propia Tucumán. Esta capacitación se va a desarrollar durante una o dos jornadas, esto lo estamos acordando, y va a contar con el financiamiento del Ministerio de Justicia de Nación y las propias universidades para el traslado de nuestro personal de legal y técnica.